un saludo de nuevo a todos los que nos están viendo que nos están acompañando vean esta temporada one postman está muy buena los efectos sigo impresionado muy 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 chivas bueno está una revolución verdad y se armó un gran pleito dentro de la asociación con los malos y llegó uno como dicen cortando cabezas entonces es el capítulo número 3 de la segunda temporada one postman a one postman le tengo un cariño ahí bonito porque aparte de ser tan buena fue lo primero que empezamos a ver en el canal fue el primer anime que empezamos a ver entonces vamos a ver cómo nos va con el capítulo número 3 de one postman fuera la casa de Saitama es como un lugar de terapia ahora llegan todos los que les duele algo que les pasa algo tan tristes que están inseguros todos ellos llegan a la casa de Saitama y Saitama es ahí como ah nada más vino ajá o sea la lo mismo eso es lo que más le duele de dónde hay algo viene ¿dónde está el chico en la bicicleta? va a matar a todos y ese que es una remolacha el que sigue y está muy loco él ¡pum! ¡qué rápido! los dejo a todos con la boca abierta ¡qué pelo a él va a explicar quién es es el hijo seguro ese es un hombre viejo sin nadie en el mundo ese es que primo Gandal ahí son hermanos ¿es hijo alguno de esos dos hijos? ¡hue! porque es peligroso ahora se atreve y se le dan a él y le va a matar a él de hecho Qué bueno el ciclista Siempre dejó mensaje Aunque él me ría Perdón, amigos Tome Dijo que él es hijo Aquel señor Lo reventó Me dio un clase S Ok, ya había oído hablar de él Lo mató Qué bruto Seas tonto Me salió del dojo de aquel señor Seguro, entonces La bici Y dime ¿Tienes idea de cuál será el siguiente objetivo de Garou? ¿Qué pasa? Uy, véalo, todo hinchado lo dejó A charanjo Dicen que el cazador de héroes de roba tan top master Esos héroes, ¿esos héroes qué? Es como que le pasaba una llanta por todo el cuerpo ¿Ese otro héroe cuál es el COVID? Ajá, ajá, ajá No se murió Te lo agradezco Claro Pasé a comprar unas bananas Ajá, qué buen detalle Se comió el regalo No se la puede comer Pero se hace llamar un kaijin ¿Qué? Sus movimientos Muy rápido Son sofisticadas técnicas de artes marciales ¿Quién es? Es que Silver Fang creó a un verdadero kaijin cuando entrenó ese fenómeno Mmm Ah, ¿quién es este tipo que se metió en la conversación? Está igual que yo Pop master, el héroe de clase S Ah, claro, salió en los diarios Decía que fue el que recibió la peor paliza ¡Oh! 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 O sea, ya no le quedaron al ciclista ¿Me podrías dar más detalles? Les dio aquellos ¿Clase S? ¡Ajá! Ahora se lo roba Es que no entra en nada Es que no entra en nada ¿Con qué esas tenemos? ¡Vete a casa, enano! Era rápido Logró bloquear, esquivar o escapar de cada golpe que le lanzaba Y pudo predecir cada uno de los ataques Y con el doble de fuerza ¡Qué bueno aquel, sí, del agua Es un superhumano Es un superhumano ¡Jajá, jajá! ¡Jajá, jajá! Bananas para todos ¡Jajá! ¿Qué harías si el viejo se lastimara? Eso es discriminatorio y grosero ¿Jajá? ¡Jajá! Primero debes dominar las técnicas básicas No Mejor aumentar tu resistencia Subir cientos de escalones ayuda para eso Por cierto, a Aldo yo le serviría una limpieza Oye, si no con el torneo A Itama no le importa nada Ni nadie Ahora va a ir peleas A Itama ¿Pues? No, no lo yo ¿Eres el héroe clase A Golden Ball, verdad? Quisiera hablar contigo, afuera ¿No ves que estoy bebiendo? Lárgate ¿Qué demonios... ¿Lo desperdiciaste? Esto fue un desperdicio Ah, sí, viene peleito Ya él sí sabe quién es ¿Lo atravesó? Sí, le dio La verdad no creí que fuera él tan bueno Qué bueno Ese más está bueno Con solo uno que... Uy, véalo, parece que está hablando Qué buena resortera Ahora sí Qué bueno este mal, legal ¿Y esa espada? Ah, el mesero Vamos a ver Cómo le va con el mesero Uy, vea esa Uy, sí le dio Uy La Cielón cuando les da Se le inflan los cachetes Supongo que la asociación de héroes Que parezcan maneras Parece una ciudad, ¿verdad? Y cómo pudo comprarme esto Siempre gasta mucho dinero El gasta toda la plata Ahorita le toca algo ¿Y necesita relajarse a diario? Por supuesto Tal vez la próxima vez Traiga a May más ¿Hable en serio? Tu mayor admiradora Lo traeré si me besan la mejilla No lo sé Me parece que este es un engaño ¿Está diciendo verdad? También quiero que me lo presentes Con gusto te besaría la mejilla Parece que está haciendo una bomba Con el chicle Ahora siento como si hubiera pisado mierda Pelea contra el mal en primera fila ¿Qué tontería? Ah, vaya Por fin Uy Ahora sí, papi Dame No está nada mal Sensei Ha llegado a eso Que bueno La Saitama no está muy contento Gracias doctor Saitama sensei está libre el próximo miércoles Oye no puedes transplantar fibras capilares a alguien sin preguntarle Bueno el capítulo estuvo muy bueno Como empezó esta temporada O sea esta temporada está muy buena Vean Me reí fuertemente Pero es una risa Con cariño sobre el ciclista Porque estuve así de llorar Porque creí que lo habían matado en serio Y cuando salí al hospital me alegré Porque el le amo Le tengo ahí un cariño Es como cuando uno vacila Con alguien mucho Pero lo quiere mucho Entonces así pasa como Con el ciclista porque yo dije Toma toque madre De hecho un gran rato Que hice silencio y casi celebro Cuando lo vi que si estaba vivo Entonces este Y este Garou Está muy bueno Muy 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 bueno Yo creí que si iba a ser un gran pleito Con Saitama al final Pero Saitama al final Era así como Estando comprando Que lo que no le gusta Es que se le atraviese Cuando hay compras Y menos cuando hay descuentos Entonces Y el siguiente capítulo Tiene buena expectativa Porque me imagino que va a ir ahí Con esa peluca A pelear al torneo Y me imagino que Garou Va a empezar a buscar Quien es Saitama Entonces Esperamos en el próximo capítulo A la misma hora En el mismo canal No mentiras Este Recordarles Seguir el canal Gracias por apoyarnos Y nos vemos en el próximo capítulo De One Punch Man